No le digas nada, ¿sí? Ay, pero continuamos después Que yo queí perdón de una vez Ya ¿Estás bien? No muy bien, más bien Quería pedirte un favor ¿Qué pasó? Dime Ay, es que quería Si podías ir a la tienda A recoger unas cosas de ahí Por favor, es que no me siento bien Ay, Susan, es que la casa está un desastre Tengo que terminar de ordenar primero Era un poco urgente Y mira, cuando me sienta mejor Lo puedo ordenar yo Por favor ¿Es de la tienda aquí a dos cuadras? No, la de la plaza Bueno, ya Pero espero que cumplas con tu palabra Gracias, hermanita Por eso te quiero ¿En qué nos quedamos? En nada, sí ¿Puedes volver a tu habitación? Ay, ¿me vas a dejar así con las ganas? Se te olvida que tu hermana es mi esposa ¿Y? ¿Y? Ella te quiere mucho Y siempre está apoyándote Bueno, no me importa si es o no mi hermana Pero yo no me voy a quedar con las ganas La verdad, esto parece un sueño ¿Quieres que te haga sentir algo más real? ¿O me tienes miedo? Aquí tienes Ay, gracias hermanita Tú eres la mejor Hubiera preferido que ordenaras y limpiaras Así es, pero es que todavía no se me pasó ¿Ah, sí? Ajá Porque yo te veo muy bien No, es que me siento, me siento mal Tienes razón, estás muy caliente Mejor ve a descansar Ay, tú siempre tan comprensiva Ahora no te harás la mejor En un momento te llevo tus pastillas Amor, ¿ya llegaste? Sí, pero no entiendo por qué estás así ¿Cómo? ¿Así cómo? No te entiendo Todo sudado y... Eh... El cuarto se siente muy caliente Es que el ventilador dejó de funcionar, amor Y yo estaba haciendo ejercicio Solo que... ¿Y por qué la cama está así? Porque estaba haciendo ejercicio, amor Y... Bueno, creo que ya no es lo mía Bueno Lo que tú digas Está bien, amor Iré a ver cómo sigue Susan, ¿sí? Sí, está bien Espero que no sea lo que estoy pensando No, no, es imposible No serían capaces No, no, no... No, no, no No, 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 no Por una que ya no está dormida No pongas excusas Es que no está completamente dormida Ay, vamos, vamos Eres demasiado terca, ¿no? Un poco, pero es que no te extrañaba Y yo te amo, pero... No sé Hermanita Ya son varios meses que estás viviendo aquí, ¿no? Sí ¿Hay algún problema? No, ninguno, es solo que En todo este tiempo Nunca te vi salir con nadie Eso, pues no, estoy sola Sola, tú No me hagas reír Ni tú te la crees Es que así es más fácil No me mientas, soy tu hermana o no confías en mí Ay, sí, pero no quiero que me juzgues Yo nunca haría eso Cuéntame Está bien Si hablo con alguien Con dos Con dos Uno es... Soltero Y el otro es... Casado ¿Qué? ¿Qué te sucede? Como que el otro es casado ¿Ves? Sabía que te ibas a enojar Pero eso no está bien, tienes que respetar ¿Y quién dice que no está bien? Pues... Eso puede terminar muy mal No, si no se lo dices a nadie Supongo que tendré que guardar el secreto Pero... ¿Quién es? ¿Lo conozco? Eh... Mejor... Sin detalles ¿Te parece? Pero si ni siquiera sé quién es ¿O sí? No, lo siento, hermana Mejor no Bueno, creo que me voy a dormir ¿Tan temprano? Sí, me duele la cabeza Y con lo que me acabas de contar ¿Por qué molestas tanto? No puedo esperar, es que no podía dormir Pero sabes que yo voy y te aviso Pero no me dijiste nada Porque no está profundamente dormida, yo la conozco Ay, pero... No me pongas más excusas, no me digas eso Dame cinco minutos y voy Ya, no te demores, te espero aquí Ok, ya voy No irás a ningún lado Pero... Baja la voz, escuche todo No saldrás a ningún lugar Yo saldré Ábrele, marcha Pero... Mi esposo no saldrá contigo Ah... Yo, yo, yo... Vine a verte a ti, hermanita No seas descarada, escuche todo lo que dijeron Y de paso intentas besarlo Te prometo, vine a verte a ti Deja de ser mentirosa Deja de ser mentirosa Escuche todo lo que dijeron Así que no voy a creer una sola de tus palabras ¿Y qué? ¿Vienes a buscarme con besos? Mi amor, yo... Tú, cállate Que mañana iremos a hablar con mi abogado Podemos... ¡Vete de mi casa! Pero es que no tengo a dónde ir Ah... Y ahora piensas en eso ¿No hubieras pensado mejor en eso Antes de meterte con mi esposo bajo mi propio techo? Hermana... Ya no eres mi hermana Vete de aquí Y apúrate Que los papás están en camino Están viniendo a ver las cochinadas que haces aquí ¡Fuera! La confianza es como un espejo frágil Una vez roto Nunca vuelve a ser lo mismo Así como la traición más dolorosa Es cuando proviene de aquellos en quienes más confiamos y queremos Es ahí cuando el mayor valor Y la mayor prueba de lealtad con uno mismo Es levantarse y alejarse de las personas que una vez nos dañaron ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi amorcita! Mamita, ¿sámen podemos ir contigo? ¿Y para qué? ¿Para que me estorben? Mamita, nosotros también queremos pasear No, 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 no A ver, a ver Si ellos van Yo no quiero ir a ningún lado ¿Y quién dijo que los iba a llevar? Tú te quedas aquí cuidando a tu hermanito ¿Está bien? Está bien, mamita Que te vaya bien Vamos, mi amor Ah Y no te olvides de darle de comer ¡Vamos! Que no debíamos hacer así con nosotros ¿Quieres comer? ¿Qué? No sé qué así quieres Espera, maquillito ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 ¡Miren, matito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué es eso? Tranquilo ¿Qué es eso? Tenía así que coberna ¿Qué hiciste? ¿Hubo dulce? ¿Con qué plata compraste? Mamita y mi madre ¿Ves dinero? ¡Oy, amor! ¡Oy, amor! ¡Es verdad que está chuquita! ¿Cómo usted se lo cubra coger el millenar? ¿Qué crees que a mí me ha agarrado la placa? Oye, mi amor, yo creo que... Tú estás creando una ladrón en vez de ir. No, porque yo no me hagino nada. ¡No, no me vienes! ¡No me vienes! ¡Yo estoy vio con mis propios ojos! Oye, amor, mi amorcito, yo creo que... me queda sumerecido para que aprenda. Anótale robando a su madre. Sí, sí. Tienes razón. Ahora sí te voy a dar tu madre. ¡No, mamita, no me vienes! ¡Mamita, no me vienes! ¡Mamita, no! ¡Mamita! ¡Eso! ¡Mamita, no! ¡Mamita, no! ¡Mamita, no! ¡Mamita! ¡A favor, no! ¡A favor, mamita! ¡A favor, mamita! ¡Eso! No puedo, mamita. ¡¿Cómo que no puedes?! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Sí, y te dejas! ¡Tú, te dejas! ¡Tú, te dejas! ¡Tú, te dejas! ¡Tú, te dejas! ¡Sí, verdad! ¡Sí, verdad! ¡No, no, no! ¡Mami! ¡Por favor, no! ¡Ay, ay! ¡Shh! ¡No seas exagerada! ¡Además! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú mismo te lo buscaste! ¡No se coge el dinero ajeno! ¡Uy! ¡Ya me voy ya! ¡Ya me voy ya! ¡Vamos, vamos a ver con la fuerza! ¡Ya me voy! ¡Qué hago lo de mí! ¡Ven! ¡Mamita! 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 ¿Y tú todavía no te has levantado? ¡Te estoy hablando! ¡Julia! 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 ¡Ándelso! ¡Ándelso! ¡Julia! ¡Julia! ¡Despiérdate! ¡Julia! ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? ¡La niña no se despierta! ¡Ah! Y échale un balde de agua seguro sigue haciendo su berrinche ¡No! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡No se despierta! ¡Ah! Pues entonces, en tal caso, yo no hice nada ¡Ay! ¡Deja de hablar! ¡Tontillas! ¡Ya ídame a llevarlo al hospital! ¿Y yo por qué? ¡Muévete! ¿Para eso come tanto dulce para empacharse? ¡Ay! Espero que sea eso ¡Abre la puerta! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¿Y si mejor la dejamos aquí? ¿Aquí? ¡Sí! ¡No! ¡Debemos llevarla para adentro! ¡Ay! ¡Virus adentro! ¡Te van a preguntar! ¿Y qué le vas a decir? Eh, pues... No sé, ya me voy a inventar cualquier cosa Pero aquí no la vamos a dejar ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Dóctor! ¡Dóctora, por favor! ¡Ayúdeme! ¿Qué le pasó? ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Venga! ¡Sí! 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 Amor, creo que se me ha pasado Ay, no vas vuelta Vuelta con ese mismo tema Es que si no estuviera tan grave No lo hubieran hecho quedar en el hospital Ay, ya verás que en uno de estos días regresa Y lo único que nos va a hacer Es dar corajes Mira, lo más importante es que ya no te va a romper Sí, ¿verdad? Sí ¿Y sabes qué? Andas a verle a comer, ¿sí? Que tengo mucha hambre Sí, mi amorcita Ay Me olvidé de mi otro hijo Oye, oye, oye Espera, espera, espera Hombre, no te preocupes por él tampoco Por ahí tiene que estar gateando Y ni siquiera ha llorado Desde ayer y eso que lo dejamos solito Pero peor ahora que estamos aquí los dos Mejor andas a verle a comer, ¿sí? Sí, sí, mi amor Ya Sirve de algo Ay Si no corré que no hay nada de comer Tú Amor, ¿tú hiciste mercado? ¿Qué? Que se hiciste mercado ¿Qué acaso me vistes cara de ama de casa o qué? Ay Qué raro Pero bueno Esta niña está muy mala Eso no son golpes de una caída Aquí está pasando algo raro y voy a descubrirlo ¿Yo estoy en el suelo? Eh, no, no corazón Yo, yo soy tu doctor y estoy aquí para cuidarte, ¿sí? ¿Me puedo ayudar con una hojita y una esfera? Eh, claro, espérame Ten corazón ¿Me puedo ayudar a escribir? Es que yo ahorita no puedo Claro, dime Mamita, yo cogí los 40 dólares para poder comprar comida para mi hermanito y para mi hija Gracias ¿Qué pasó? Julio despertó y quiere verme Ay, ya ves que te dije Solo era un berrinche de esa niña Pero ya sabemos que está viva Así que sigamos hablando Espérate Es que tengo que ir al hospital ¿Qué? Pero si ya te dijeron que está viva Sí, pero tengo que hablar con ella Mira, Marisa Si tú te vas Nosotros terminamos Ay, no, mi amor, no me digas eso Es mi hija Y yo tu marido Así que le digas ¿Tu hija o yo? Espérate, mi amor Hagamos algo Tengo un plan Mira Ahora que despertó Julia Ya estoy más tranquila Voy, hablo con ella Y le digo que Cuidado su hermanito Así tú y yo nos podremos ir lejos Donde nadie nos encuentre ¿Qué dices? Ya llegué ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo dijo que se cayó su niña? Este... No me acuerdo ¿Cómo no se va a acordar Si ahora recién se cayó, no? ¿Qué está tratando de decirme? ¿Usted sabe algo o qué? No Solo lo que Usted y su marido me contaron Que por cierto No es el papá de los niños, ¿no? Y Que no sea el padre de mis hijos Él los ama y los cuida Como si fueran de él ¿Segura? Sí Y ya déjame pasar a ver a mi hija Hola, hija Qué bueno que despertaste Me dijeron que querías verme ¿Qué pasó? Mamita Ay, habla rápido Que tengo cosas más importantes que hacer Mamita Cuida Cuida bien a mi hermanito ¿Qué? Yo Eso tienes que hacer tú Cuando salgas de aquí No, mamita Yo Nunca voy a salir de aquí Ay, Julia Por favor Deja de hablar tonterías Vete, mamita De nuevo estás con tus cursilerías hoy Vete, mamita Leela No Qué pereza A mí que ni me gusta leer Te perdono, mamita ¿Qué? Tú acabas de perder un hijo Y Dios Acaba de ganar un Julia Deja de estar jugando Yo no soy para estos juegos Julia 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 No Mi amor Julia Ya despiértate No soy para estos juegos Julia 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 Ya mi amor Despierta Ya Julia No me hagas eso Por favor Julia Julia Por favor Despierta Sí, Julia Ya es demasiado tarde No, no, no No, no Julia Julia Por favor Despierta Por favor Por favor Despierta Mi amor Por favor Despiértase Señora Mamita Tomé los Los cuarenta Dónde De tu cuarto Para ir A hacer compras En la tienda En la tienda Con mi hermanito Ya que no había nada En la cocina Compré atún Leche para mi hermanito Arroz y fideos Para que nos hagas Una rica sopita ¿Sabes mamita? Yendo a la tienda Me pasó algo muy chévere Tomo Agustina El niño de la tienda Me regaló Muchos dulces Ya que ya mismo Se caduca Entonces Para que no se despedicien Me lo regaló Dijo que yo era una buena niña Entonces me los comí todos Si no me crees Va a la tienda Y pregúntale a don Agustino O mejor Pídale factura Te amo mamita Por siempre Con amor Julia Tu vida No Nada No De nada sirven las ráginas Cuando el daño ya está hecho Por eso Ama Cuida y valora a tus hijos Antes que sea El nací a dotar Mi amor Mi vida Y tú ¿Quién eres? Eh Su amiga Feliz cumpleaños Amigo Amigo ¿Cómo estás? Amigo Beltrán Feliz cumpleaños Gracias 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 ¿Qué hacen aquí? Solo que Pensé que era bueno Venir más temprano Pero Ajá Pero ¿Y ellos quiénes son? Somos sus amigos Amigos Sus amigos Somos sus amigos Sus amigos Son mis amigos ¿Y tú? Bueno amigos de toda la vida Por eso vinimos a celebrar su cumpleaños Solo eso Ah Ok 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 Y tienen mucha relación Muchos años de relaciones Porque Primera vez que escucho a ustedes Sí Lo que pasa es que Nosotros siempre estamos presentes en la vida de Beltrán Siempre hemos estado presentes Y bueno Pues Nosotros no necesitamos invitación para venir a su cumpleaños Nosotros nos aparecemos Amor Pero pensé que íbamos a celebrar tú y yo solos Sí Mi amor Yo tampoco esperaba eso Pero bueno Ya están aquí Y Supongo que Podemos compartir Sí Nosotros siempre estamos Por eso él no nos cuenta Bueno Tenga Para que Gracias Celebres tu cumpleaños Bueno Nosotros vamos por allá un momento Y No pero Pero no se vayan Por lo menos Vamos a compartir Sí Ya que llegaron Pueden Yo no tengo que ir Ya No 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 Nosotros vamos un momento Y ya regresamos Ahorita regresamos ¿Están seguros? Sí Sí Nosotros regresamos De acuerdo Estaremos por aquí cerca Entonces ¿Qué ellos ¿Qué hacen aquí? No lo sé No los esperaba Pero tranquila Si no No pasa nada No son nadie Bueno Vamos a Poner la torta aquí Ajá Entonces Si me puedes explicar mejor Quienes son esas personas No mi amor No pasa nada Si no son nadie Simplemente son unos amigos Desde hace mucho tiempo Pero casi no comparto con ellos Por eso es que no los habías visto antes Sí Pero ellos dijeron que ustedes eran muy amigos Muy cercanos Sí Bueno La verdad es que no tanto Pero ellos me consideran un buen amigo de ellos Más que todo Jonathan Porque nosotros estudiamos juntos Jonathan se llama ¿no? Sí ¿Lo conoces? No ¿Estás segura? Te viví como con unas miradas extrañas hacia él No Ni idea No lo conozco No La verdad es amor No me siento muy bien ¿Sí? ¿Por qué no mejor lo dejamos para otro día? Sí O sea vamos a esperar que lleguen y piquemos la torta y ya No vamos cada quien en su casa ¿Y ese cambio tan repentino tuyo de querer irte? Mi amor no pasa nada Sí solamente que sabes cómo soy yo Que me dan síntomas de repente así Y me siento mal Bueno vamos a esperar que llegue ¿Les avisas que estamos aquí? Sí bueno Déjame Déjame hacerle sí Pero ya Casey Cálmate Contrólate ¿Cómo me pides que me calme? Si hice el papel de estúpida Eso me pasa por hacerte caso a ti Porque tú me dijiste que viniera Cuando yo estaba molesta con él Y yo no tenía por qué venir Bueno sí Pero que iba a saber yo Que él iba a estar también en esta situación Pero cálmate Yo como hombre entiendo Que no, no, no está bien estos shows A mí tampoco me gustaría Que me armaran este tipo de No, no Lo que me provoca es agarrarla por las gareñas Porque Ay yo soy su novia Se cree la gran señora La imbécil esa Y el otro estúpido Ay que una relación de seis meses Ay señor Yo lo entiendo Yo entiendo cómo te puedes sentir Tú tienes un año Ella seis meses Y de verdad te comprendo Y bueno Lo comprendo más porque Ella era mi novia Sí Lo que pasa es que ahora Se hace como que Que ni me conoce Viste Son tal para cual Son dos indeciles Mira es que me provocó Ay yo soy de todo Si yo sé Pero no podemos armar este show ahorita Ve Yo tengo una mejor idea No me digas que me calme No me digas que me calme Vamos a hacer un plan Escucha, escucha ¿Y eso te parece que es la solución? Bueno Pero confía en mí Vamos a hacer eso Ve Me están llamando Ya voy Ya Vamos Vamos y allá Vente Cuéntenme ¿Cómo la están pasando? Ahora se va a poner mejor ¿Qué tal si cada uno de nosotros Te damos los buenos deseos Y hablamos sobre la opinión que tenemos de ti? ¿Buenos deseos? Sí ¿Y la opinión? Cada uno va diciendo No, la verdad No, la verdad no creo que eso sea necesario No, claro que sí Vamos Empieza tú Yo Claro Tú eres la novia ¿Quién mejor para hacerlo? Pero bueno Está bien Yo quiero decirte que ha sido el mejor novio del mundo Y que estoy súper feliz por todo el tiempo que hemos vivido juntos Además Espero que sean muchísimos años más Y que todos los viajes que tenemos planeados se puedan dar ¿Viajes? Sí Viajes ¿Será que ya tienen un viaje planeado? Sí, sí Tenemos un viaje planeado Vamos a Cancún ¡Qué maravilloso! Bueno Ahora voy yo, Beltrán De verdad Te deseo un feliz cumpleaños Y Espero que Puedas enmendar tu vida Que te vaya mejor Iba a desearte que Que te pasaran muchas cosas maravillosas Pero un hombre como tú No se le puede desear Mucho Debido a que eres un embaucador ¿No? Viajes Ibas a hacer viajes con ella Yo te cuento Que Este hombre Que tú ves así Es un gran mentiroso Él tiene una relación de un año conmigo Y ese viaje A Cancún Que quiere hacer contigo Resulta que es con mi dinero ¿No, Beltrán? ¿Cómo quedó un año? ¿Tú me puedes explicar esto? Un año conmigo Y lo peor no es eso Sino que me dijiste Que Ese dinero Era para Prestárselo a tus primas Porque no tenían para devolverse A su ciudad Y necesitabas pagarle los pasajes Y resulta que era para irte con la otra De viaje ¿Con la otra? ¿Cómo se me ve la cara de payasa, Dima? Que de fina para este show, ¿no? Excelente Te recuerdo Él no tiene nada Porque todo lo que Beltrán tiene O es de su mamá O es porque yo se lo he prestado O se lo he dado De verdad que eres una vergüenza de hombre ¿No te da pena? ¿Qué piensas ahora? Dime Ya, bueno Si eso era todo lo que iban a hablar ¿Por qué no nos vamos ahí terminando? No, me falta a mí también Ahora me toca a mí decir mis palabras No, no, yo No, no, yo me voy Tranquila, quédate Para que escuches todo lo que tengo que decir No entiendo de verdad Tu cara de indignación Seis meses llevas con Beltrán Mi hermana lleva un año con él Y Beltrán, no No entiendo Ella conmigo estuvo dos años ¿Cuánto llevas con él? Dos años estuvo conmigo No, pero eso fue en el pasado Ya no tenemos nada Y te cuento que está contigo por interés Pero ya como mi hermana te dijo Él no tiene nada ¿Y así te atreves a reclamarme? Nada Absolutamente nada No entiendo su cara de indignación Si nos conocemos muy bien Y son tal para cual, ¿verdad? Porque recuerdo que ella también estando contigo Le escribía a unos amiguitos Porque le descubriste un mensaje Porque la descubrí por los mensajitos que he mandado Entonces ustedes son tal para cual, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo ya no quiero estar aquí Yo mejor me voy Los dejo Te espero, hermanita, te espero por allá Sí, mejor anda Y te recuerdo algo, por si no lo sabes La casa donde está él No es suya Se la riendo yo Es que ni siquiera tienes donde vivir, Beltrán El carro no es de él Y el dinero que él tiene Tampoco es de él Es mío Entonces, bueno ¿Qué tal estuvo su plan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quieres que te explique, Grace? ¿Qué quieres que te explique? Todo lo que está pasando O sea, ¿cómo te vas? ¿Y tú puedes explicarme Ese bochinche que tenías con Jonathan? Pero ya yo no estaba con Jonathan Ya yo no estaba con Jonathan Ah, pero tú me dijiste que no lo conocía ¿Y me dijiste que solamente era yo? Bueno, pero tú me mentiste ¿Tú también? ¿Saben qué? Yo me voy Porque aquí ninguno vale la pena Uy, ¿de quién lo dice? Me voy a quedar con una persona Que ni siquiera tiene dónde vivir Qué bueno De verdad me alegra mucho Que todo esté saliendo como te lo mereces Otra cosa Para terminar de ponerle La torta al pastel Te voy a poner en contacto Con mis abogados Para que ellos se arreglen contigo Y me devuelvas Todo el dinero que me quitaste Todo el dinero que me des Me lo vas a pagar Así que Que la sigas pasando bien Quede solo Gracias por ver el dinero que me gusta